Hay preocupación en Colombia por el incremento del precio del dólar. Regresamos a las calles de Cali, esta vez con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Nunca antes había el dólar superado, la barrera de los 3.000 pesos y el precio parece ser inatajable. ¿Hay que adjudicar esa situación los expertos si hay posibilidad de que se detenga la subida? Estefany, buena tarde. Hay preocupación en el sector económico por el alza del dólar en el país. Y es que luego de casi 8 años de estar en un promedio entre 2.000 y 2.500 pesos, ayer alcanzó su precio máximo de 3.205 pesos. Esto preocupa por el tema de las importaciones y por el alza del precio de los productos. Sigue el alza del dólar en el mundo y en nuestro país ya alcanzó los 3.248 pesos. Héctor Zapata, coordinador de posgrado en negocios internacionales de la Facultad de Economía de la Universidad Libre, explica que la caída de los precios del petróleo y el debilitamiento del mercado asiático son algunas de las causas de este fenómeno. Para el caso del dólar en estos últimos tiempos en Colombia se asocian varios elementos que pueden explicar su evolución al alza como es la caída de los precios del petróleo, el fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos y adicionalmente el debilitamiento o la incertidumbre que ha presentado la economía china. El comportamiento del dólar afectará a muchos empresarios, ya que la economía en nuestro país depende de la importación de materias primas e insumos, lo que alterará el valor de muchos productos. Cuando la subida del dólar, como en este caso, es tan marcada, puede generar también un proceso inflacionario porque nuestro país depende mucho de mercancías, de insumos traídos del exterior y en consecuencia resultan siendo mucho más costosos que antes. El aumento de la inflación en Colombia impactará también en los hogares por el alza en los precios de los productos y servicios de la canasta familiar. Todas las personas nos veríamos perjudicados en el sentido de que un proceso inflacionario nos deja más pobres, es decir que la moneda nacional pierde poder de compra frente a los bienes. Para este analista uno de los sectores más impactados será el agrocolombiano, por eso la importancia de consumir frutas, verduras y bebidas nacionales. Tenemos un agro más o menos débil, que más bien estamos importando casi todos los productos del agro, frutas, maíz, de gran cantidad de productos del agro, tenemos allí una dificultad porque las exportaciones, como dije ahora, nos resultan más costosas. El agro es uno de los más golpeados. Los expertos creen que la tendencia del dólar se va a mantener, por eso recomiendan evitar la compra de electrodomésticos y automóviles, e invitan a escoger destinos turísticos nacionales y hacer compra de vestuarios, accesorios y productos elaborados en Colombia. Los electrodomésticos y aparatos tecnológicos son los más afectados con el alza del dólar, por eso los expertos han recomendado asesorarse, evitar las compras en línea y adquirir productos nacionales. Esta es toda la información desde las calles de Cali. Continúe usted, Estefanny, con más noticias en estudio. Gracias, Paola.